Rey Helado ha desvanecido a todos de un... Para acceder al portal, debemos llegar a las 12 en punto. ¿Qué hora es? ¿Hora de aventura? ¿Y eso es? ¿En serio? Apúrense, este clima no me hace ningún bien. Me largo de aquí. Entérate si regresan o no a casa. ¿Me estoy derritiendo aquí? Es el especial del Día del Niño, hoy a la tarde.